Música Como siempre teniendo todas las informaciones importantes En nuestro portal terreno.com.br Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube Nosotros tenemos en Youtube 70.000 suscriptores Así que vayan y sigan suscribiéndose Tenemos muchas entrevistas interesantes de las que traje Ayer publiqué la entrevista de nuestro De este salsero que yo sigo Y pienso que Papi Juan que es salsero igual que yo Willy García del grupo Nichi Esa voz, gotas de lluvia, todas esas canciones Una entrevista que para mí Yo he entrevistado a Juanes He entrevistado a muchas personas Pero una de las que más me sentí identificada Porque me gusta la salsa Ese es Willy García Así que ustedes pueden ir a nuestro portal terreno.com.br Y van a tirarse esa entrevista totalmente gratis Así que vayan a nuestro canal Suscríbanse Vayan a nuestro Facebook A nuestro Instagram Que ya tenemos más de 40.000 seguidores 41.000 seguidores tenemos en Instagram Vamos para 50.000 Y teniendo un alcance de un millón semanal Gracias a Dios Bueno, recordarles como siempre que mi corte Usted sabe que este corte Es de Brooklyn Barbershop VIP Brooklyn Barbershop VIP Que está ubicado en la restauración con libertad Usted va a Brooklyn Barbershop VIP Y a ustedes le van a hacer un corte Le van a hacer hasta masaje Masaje Le van a dar a ustedes ahí Su cremita y su cosa Usted va a salir Pimpeado, nítido Estilo Flow Flow Drake Ahí ustedes saben Así que vayan a Brooklyn Barbershop Que está ubicado en la libertad con restauración Y Brooklyn Barbershop Que también está ubicado Digo, también tiene una sucursal Allá en Nueva York En Brooklyn Con mi amigo y hermano Luigi Luigi de los míos Que no se pierde el programa Saludos allá a los muchachos de la barbería Que siempre están activos con nosotros Bueno, vamos con la primera información Anoche el presidente Donel Fernández Dio una entrevista En un programa de Miami Que yo no me gusta mucho Yo soy sincero O sea, Camilo Amin Como entrevistador No me cae muy bien Que digamos Es como que opina En el momento de entrevista No entiendo a veces Tú tienes que hacer una pregunta Fuerte Pero tú no tienes que opinar Bueno Y es como que opina Y te impone las cosas A mí no me gusta mucho Camilo A sinceridad Pero el presidente Donel Fernández Vi la entrevista completa Fue sumamente interesante Me gusta escuchar a veces a Leonel Es una persona que tú lo escuchas Y tiene mucho conocimiento Aunque tenga mucho conocimiento No es algo Que él se lo impone Que él ese conocimiento Lo asuma a él No Él dijo Habló sobre lo de Gonzalo Castillo Dice que es un candidato Ilegítimo Porque él entiende Que hubo un fraude Y que esas pruebas Se demostraron ahí Habló de un cambio Del país Habló sobre el gobierno De Bolivia Habló sobre el gobierno De Venezuela Habló de algunas cosas Interesantes De profesor Juan Bosch Pero el presidente Donel Fernández Es bueno Dando entrevistas Oratorias Yo quisiera verlo un día Con un entrevistador Que tuviera más fuerza En preguntarle Entonces luego Voy a verlo con Jorge Ramos Para ver ¿Qué pasaría si Leonel Fernández Le dé la entrevista A Jorge Ramos? Eso es algo Que vamos a debatir Hoy en Los Osorosos Así que vean la entrevista Muy interesante Lo que dice el presidente El ex presidente Leonel Fernández Habla sobre muchas cosas Sobre la junta Y todo eso Bueno Vamos con otra información Y es que un hombre Atención que ayer Miren Casualmente Se estaba Se estaba Conmemorando El día De no violencia Contra la mujer Y miren Que coincidencia Que ese mismo día Un hombre Apuñaló a su pareja En agua Y la persona Que apuñaló A esa persona En agua Había apuñalado A otra mujer Y había durado Cinco años Preso Eso es como que Tú sabías Que hay tipo Ladrón Ah no, no El tipo ladrón Yo sé que hay tipo Ladrón Y él va a estar Con él Porque el tipo Era ladrón antes Y ahora no lo va a hacer La apuñaló A pesar de que Él vio a comprar Una sentencia Cinco años A su pareja Ahora La actual pareja Que tenía ahora La apuñaló Después de durar Cinco años Preso Ustedes saben Que eso O sea que Era una persona Que ya no puede Estar en la sociedad O sea no puede Estar con ninguna mujer Es como en Estados Unidos Cuando te ponen Una bala de niños Tú tuviste un problema Con un caso de niños Papi Juan Y ese caso Te sigue a ti Hasta que tú Te mueras Tú tuviste un caso De niños De bala de violación De niños Hasta que tú Te mueras Tú vas a tener Ese caso ahí Para que tú No tengas Un acercamiento Con ningún niño Pues a un hombre Así que ponerle eso Porque un hombre Que duró cinco años Preso Y no cogió conciencia Y ahora Apuñala a la otra Mujer Entonces díganme Eso quiere decir Que por más Que le busquen Hay que buscar Hay que analizar esto Hay que buscar Una forma Una solución A este problema Bueno Es lamentable Señores Continuamos más Con el toque de Mediodía Recordarles que pueden Seguirnos a través En nuestras redes sociales Disfruten de todas Las entrevistas Que yo traje de Punta Cana Son sumamente buenas E interesantes La una de las más interesantes Fue la de Arcángel Arcángel dio un buen Mensaje familiar Que usted tiene que escucharlo O sea Tiene que escucharlo Los urbanos no son Tan como la gente piensa Si usted ve Esa entrevista de Arcángel Se va a dar cuenta Que los urbanos Son más allá De lo que la gente Tiene una percepción Así que vamos más Con el toque de Mediodía Acción Acción Con el toque de Mediodía Con el toque de Mediodía Acción